La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando pena, se pone a cantar. La de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad, la de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho porque sobra corazón. La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar. La de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval. La que Picasso describió y con la que Lorca pintó, Velázquez, Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón. La surrealista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero. La carne vive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como Andalucía Nadie te va a querer como Andalucía Nadie te va a querer como Andalucía